Amigos, tenemos esta información de último minuto. La Corte Penal Internacional acaba de emitir una orden de arresto en contra de líderes del grupo terrorista Hamas y también del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Me permito compartir con ustedes detalles de lo que ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Estamos a esta hora compartiendo con ustedes imágenes del anuncio. El fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, solicitó el día de hoy al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de defensa Joab Gallant y el líder de Hamas Yad Yad Simbar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra de Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas. Recordemos que habían estado cuestionados por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En esta solicitud, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Yaya Simbar, jefe del movimiento de resistencia islámica Hamas en Gaza, Mohamed Diyah Ibrahim, conocido como Deifi, quien es el comandante en jefe del ala militar de Hamas, así como Ismael Hanijev, jefe de la oficina política de Hamas. Khan los considera penalmente responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre del año 2023. Esto incluye, les comparto textualmente, el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques separados. La toma de al menos 245 rehenes. Asimismo, el fiscal pide dos órdenes de detención contra gobernantes israelíes Netanyahu y Galant por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en territorio de Palestina. A esta hora conectamos en vivo con el periodista e internacionalista Alejandro Linares Mendoza para que nos ponga en perspectiva con esta noticia que está en desarrollo. Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta entrevista en vivo. Bienvenido. Hola, Marjorie. Es un gusto volver a saludarte. ¿Qué significa este anuncio donde Karim Kamm pide orden de arresto no solamente contra líderes de este grupo Hamas, sino también contra el primer ministro israelí? Bueno, supone la confirmación por parte de la Corte Penal Internacional de que es muy probable de que hay indicios muy reales de que en Palestina, en la franja de Gaza, se han estado cometiendo crímenes de guerra. El fiscal Kamm ha sido bastante equilibrado al momento de hacer el pronunciamiento, al momento de dar a conocer la noticia, pues ha solicitado órdenes de captura, órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra el ministro de Defensa de Israel, el señor Galant, pero también ha pedido órdenes de aprehensión contra tres altos responsables, tres altos mandos del grupo terrorista islámico Hamas. Digo que el fiscal Kamm ha sido equilibrado porque en sus declaraciones, al momento de dar a conocer la noticia, el fiscal Kamm ha señalado a Israel de cometer crímenes de guerra o de haber cometido, presuntamente haber cometido crímenes de guerra, pero también ha señalado al grupo terrorista Hamas de cometer crímenes de guerra y de cometer delitos contra las garantías universales que son propias, son inherentes a cualquier ciudadano del mundo. Entre los crímenes o presuntos crímenes que estarían bajo la observación y por tanto bajo la investigación del fiscal Kamm, estarían en el caso de Hamas el secuestro de más de 200 civiles. Hay que recordar que durante la embestida terrorista del pasado 7 de octubre, una embestida durante la cual Hamas irrumpió, irrumpió en el territorio israelí, Hamas no solo provocó la muerte de 1.200 personas entre policías, militares y civiles, sino que también tomó a 250 rehenes, muchos de los cuales fueron trasladados hasta la franja de Gaza. Eso es lo que se dice con respecto a Hamas. Ahora bien, lo que se dice con respecto a Israel es que las acciones militares emprendidas por Israel a partir del 7 de octubre y hasta la fecha, muy posiblemente, muy probablemente han resultado violatorias del derecho internacional. ¿Por qué violatorias del derecho internacional? Porque la documentación que hasta este punto, hasta este momento se ha podido recabar, indica que muchas de las fuerzas israelíes que están registrando acciones, que están perpetrando esta ofensiva militar de Israel en Gaza, pudieron recabar a civiles desarmados, a civiles indefensos. Pero además, Israel pudo haber incurrido, habría incurrido en otros delitos que también infringen la legislación internacional. Me refiero, por ejemplo, a someter a los ciudadanos palestinos, en este caso a los ciudadanos que están dentro de Gaza, en Gaza, a situación de hambruna, al no permitir la llegada oportuna o la entrada oportuna de asistencia humanitaria. También se pudo haber infringido la legislación internacional al atacar edificaciones como hospitales, como escuelas, como refugios, como templos religiosos, que son infraestructuras protegidas por el derecho internacional. Además, además, también se sospecha que Israel puede estar incurriendo en desplazamientos forzados. ¿Por qué? Porque cuando Israel va a perpetrar una ofensiva militar, una de las cosas que solicita Israel es que los ciudadanos abandonen sus hogares, sus lugares de residencia y se trasladen hasta refugios seguros. Eso se ha repetido de manera sistemática desde el pasado 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva militar israelí. Y por repetirse, insisto, de manera sistemática, es que se sospecha que Israel puede estar incurriendo, además, en desplazamientos forzados de la población palestina dentro de la franja de Gaza. Alejandro, ¿y cuáles serían las posibles implicaciones de esta medida? ¿Pudiese detener esta guerra en Gaza? ¿O tú crees que, por el contrario, pudiese intensificar aún más la ofensiva en esta zona? A ver, yo pienso que Israel no se va a detener independientemente de lo que ha dicho en el caso de hoy, que es la noticia más reciente, el fiscal Karim Kahn. Pienso que Israel no se va a detener. Ahora bien, hay que estudiar o hay que intentar entender qué es lo que hay detrás de estas órdenes de captura, qué es lo que se podría estar intentando. Realmente, si nosotros nos vamos a la práctica, una orden de captura contra Netanyahu o contra los líderes de Hamas, es prácticamente inejecutable. Inejecutable porque Israel no reconoce a la Corte Penal Internacional, por lo tanto, por lo tanto, no va a cumplir una orden de la Corte Penal Internacional. Y por otro lado, en Gaza, quien tiene el dominio, el control, es Hamas, y Hamas tampoco va a ejecutar una orden de arresto o de captura de la Corte Penal Internacional. Siendo así las cosas, ¿qué se busca? ¿Qué se persigue? Pues hacer presión, hacer presión desde ese actor internacional que es la Corte Penal Internacional y que es Karim Kahn, para intentar que las partes Israel y Hamas se sienten y logren, cuando menos, cuando menos, un cese al fuego temporal que le dé aire, que le dé oxígeno a la población civil que se encuentra dentro de Gaza. Gracias, Alejandro, por explicarnos y ponernos en contexto sobre este tema.